El día de hoy decidí dar una vueltita por otra ciudad con mis padres y mi tía. Quiero dar las gracias hoy a Alejandro y a Fabi por sus comentarios que siempre son inspiradores. A mí me gusta mucho esto de poder intercambiar intuiciones, opiniones, cosas que hacemos porque sí, estamos para crecer. También estamos para pegarnos a algún sustito porque sin sustitos como que no acabamos de arrancar. Y también es verdad que, por ejemplo, a través de Yo Dispenza podemos crear con el mundo cuántico lo que queremos. Así que alegría, fuerza y humor. Hoy tengo un temita que me sigue interesando mucho que es el de la inteligencia artificial y podéis decir bueno, pero esto con el canal pues la verdad es que aunque parezca mentira tiene que ver mucho porque en nuestra vida el entorno juega un papel importante. El entorno de ahora es un entorno, el entorno de mañana futuro será otro y el entorno de antes era otro. Y el entorno de ahora es súper, súper, pero súper invasivo y controlador. El entorno de ahora más potente que existe es el de la economía de la atención que podría ser redes sociales. Media. No la tradicional sino la otra. Es brutal. Yo por lo menos que me fijo en esas cosas me resulta brutal el bombardeo diario en la calle. Por ejemplo, en San Francisco me llamó la atención y me dediqué a hacer fotos con el móvil de las frasecitas porque son frasecitas que tenían casi todos los camiones o furgonetas o como lo llaméis en vuestro país de Amazon. Y es increíble porque van directos a la emoción. La llegada de Amazon te alegra la vida. No veas, estamos listos. Si Amazon decidiese entregar cartas del IRS que sería como de Hacienda la cosa cambiaría pero igual inventarían algo seguro que han inventado algo también. que cuando te persigue Hacienda o Laiares te dé alegría. Me llama mucho la atención. Muchísimo. Esto ocurre todo el tiempo. Por ejemplo, en la publicidad que hace la banca estamos contigo somos contigo solo faltaría poner nos quedamos contigo que sería una parte pero igual contado así hasta suena fantástico. Alguno le puede entrar a decir pues sí, por favor, quédate conmigo y quédate con todo. Dicho esto vuelvo a lo de la inteligencia artificial. Hace unos días, tres días creo le hicieron una entrevista a Elon Musk en una cadena norteamericana muy interesante que trató de varios temas. Bueno, en realidad lo que ha ocurrido ha sido dos cosas. Un superperiodista de la BBC el encargado de tecnología en California o en Silicon Valley en particular le hizo una entrevista a Elon Musk hace como una semana y el artista que fue un artista que iba a entrevistar a una de las personas más polémicas del mundo uno de los más millonarios o millonarios del mundo un tipo peculiar interesante y peculiar por peculiar pues llegó sin prepararse. Diréis ¿esto es posible? Esto es posible. Y llegó sin prepararse porque los medios de comunicación todos han llegado a cierto punto en el que se han arrogado tanto el poder de la verdad y lo que es cierto y no es cierto que ya han trascendido el umbral de la lógica y claro llegó sin prepararse y a los dos minutos el otro es que no tuvo que hacer nada es decir Elon Musk el tenderete ideológico se le forgarete. y después otro periodista le hace una entrevista más larga en la que habla de inteligencia artificial de la economía de la inflación del futuro del planeta de ir a Marte en fin todas esas cosas que ya sabéis. Entonces me gustó tanto y me interesó tanto lo que cuenta porque alguien como él que cuente esas cosas son relevantes claro siempre puede haber otra versión pero no importa ya la tendremos poco a poco que he decidido escucharla y sacar unos extractos que he traducido para que lo sigamos juntos junto a este audio vídeo acerca de la inteligencia artificial y la entrevista a Elon Musk os he añadido dos enlaces que seguramente algunos ya habéis escuchado que se titulan puede la inteligencia artificial crear conciencia y la conciencia la economía de la atención y la inteligencia artificial la entrevista empieza de la siguiente manera una pregunta que la hace el periodista a la que Elon Musk responde la inteligencia artificial va a afectar el futuro a nuestro futuro de manera dramática las criaturas más inteligentes del planeta tierra somos los humanos obviamente somos menos ágiles continúanlo más que un chimpancé que un león que un chita que lo que quieras pero disponemos de unos mecanismos de una inteligencia que nos define como especie y nos ha convertido digamos en el número uno de la cadena trófica y de la cadena natural ejercemos una influencia y un poder sobre todo potentísimo e inmediato ahora bien que ocurre cuando aparece algo en forma vamos a llamarlo de silicona una forma gomosa creado por nosotros y que es más inteligente que cualquier persona esta pregunta que le hace Elon Musk al periodista a través de una respuesta inversa Elon Musk la pone sobre el papel porque ya conoce que hay una respuesta porque ya lo sabe y lo que nos dice es que lo que ocurre es que tenemos una situación difícil de predecir muy parecido a lo que se llama la singularidad la singularidad es cuando se descubre un agujero negro que están super estudiados y que saben que tienen una capacidad de magnetización es decir de atraer todo materia absolutamente todo pero que no sabemos que hay detrás del lado oscuro es decir del agujero oscuro esto ocurre cuando se diseña una forma de inteligencia que puede ser creada por nosotros más inteligente que nosotros y que queda en la situación pues de peligro en realidad singular singular porque no sabemos que puede ocurrir en realidad sí que lo sabemos pero no lo queremos ver continúa Elon Musk diciendo que debemos de tener mucha precaución y que debe de existir una especie de o vigilancia o legislación con el tema de la inteligencia artificial y él lo cuenta lo voy a contar más adelante porque él está metido en la creación de empresas como el Open AI o sea la inteligencia artificial abierta en la que participó incluso con Larry Paisel de Google y algún otro que luego tomó en lugar de un canal abierto un canal cerrado por lo tanto sabe de lo que habla y lo que nos cuenta de primera mano así que en la entrevista continúa contando que él cree que debe de haber una vigilancia o una legislación y es una persona que si la habéis seguido un poquito en los últimos años es un tipo que es anti-legislación anti-control de alguna manera lo que pasa que en la entrevista cuenta datos increíbles dice la gente se piensa que yo soy una anti-legislación anti-todo pero no es así es un porcentaje de mi vida pequeñísimo en el que hablo y decido estas cosas ¿por qué? entonces empiezo a dar datos porque para crear cohetes para tener un cohete para lanzar un cohete para hacer coches y empiezo a dar el número el número de instituciones aprobaciones permisos que se han de pedir para hacer alguna cosa de esas en algunos casos hasta más de mil con lo cual de repente vemos una persona que los media lo publican como un libertario o cosa así que seguramente lo es pero que sin embargo en el cúmulo de porcentaje de cuántas veces obedece y hace casos pues le podemos dar un 95-5 algo que llama la atención a mí por lo menos me ha llamado la atención cuando existen desarrollos tecnológicos por ejemplo el ejemplo de la aviación han de existir estos mecanismos de vigilancia de control y de legislación ¿por qué? porque pueden afectar de manera grave al público que es decir a nosotros es decir si tú dejaras que uno diseñara un avión como le diese la gana y ahorrase medidas de seguridad eso pone en riesgo al público es decir a los que volamos por lo tanto es importante que haya cierta legislación el ejemplo lo tenéis en lo que ocurrió no hace mucho con la empresa creo que era McDonnell Douglas no Boeing perdón que por costes y por ahorro de costes había decidido cambiar ciertas cosas y se vio envuelta de hecho un presidente americano la paralizó y la mantuvo en tierra durante un año porque no cumplía con la legislación y la seguridad porque pasaron cosas lo que nos cuenta de no más es que en la inteligencia artificial no hay que esperar a que ocurra algo antes porque es de un nivel y de un peligro altísimo sino que hay que empezar antes de que ocurra porque puede ser que cuando ocurra esa circunstancia con la inteligencia artificial no tengamos poder atentos para pararlo en general continúa Elon Musk en la entrevista las personas no perciben ni percibirán el peligro de la inteligencia artificial es muy distinto en cuanto a la percepción del peligro asociado comparándolo con por ejemplo un mal diseño de un avión o el mal mantenimiento de un avión que son cosas perceptibles la inteligencia artificial tiene el potencial esto son palabras exactas de destruir la civilización tal como la conocemos y a partir de aquí empieza a hablar de ciertas cosas y voy a poner unos ejemplos que son a mí me dan miedo porque me parece en ciencia ficción de donde residen estos centros de poder concentrados y él los llama los data centers los centros de acumulación de data y también lo que llama farms como granjas de datos crees le vuelvo a preguntar el periodista que la inteligencia artificial puede en algún momento tomar el control de absolutamente todo crees que de verdad puede ocurrir esto la respuesta de lo más es sí absolutamente sin lugar a duda y a partir de aquí empieza a contar algo que para mí es lo más relevante de todo empieza como él empieza a introducirse la inteligencia artificial hablando del chat EVT del JP de T4 sistemas de desarrollo de inteligencia artificial no hace falta que se llamamos mucho más de la Open AI de la inteligencia artificial abierta del código abierto y todas estas cosas y entonces habla por primera vez de Larry Page uno de los fundadores de Google una de las personas más influyentes del planeta y cuenta una anécdota en la que ellos dos se reúnen junto a más personas en la casa de Larry Page en palo alto para hablar de la inteligencia artificial y donde empieza a salir el tema de la seguridad de la inteligencia artificial y ahí Elon Musk descubre que a Larry a Larry Page no le interesa en absoluto la seguridad de la inteligencia artificial no solamente no le interesa es que le molesta y le molesta porque esto lo cuenta Elon Musk porque Larry Page quiere quería atentos a esto y buscaba y busca crear una superinteligencia una especie de dios digital lo antes posible crearla él y es más dice Larry dice Elon Musk perdón que la única idea y propósito principal detrás de Larry Page en Google es la creación de lo que se llamó AGI Artificial General Intelligence inteligencia artificial general o lo que es lo mismo una superinteligencia Elon Musk cuenta que efectivamente hay un potencial gigantesco para el bien de la humanidad en el desarrollo de la inteligencia artificial pero también lo existe para el mal para el control absoluto de la gente del discurso de las personas de la ideología de lo que se marca o las pautas que se marcan en nuestra vida imagina por un segundo continúa que todo esto está en manos de uno o de dos de hecho ahora mismo está en manos de dos es más seguramente en manos de uno que es Microsoft ya le voy a dar más detalles de los que cuenta Elon Musk acerca de qué ocurrió hasta que Microsoft tomara delantera nos cuenta cuenta Elon Musk que cuando Google compra DeepMind una empresa de inteligencia artificial dispone en cuanto a medios y recursos de lo que él llama el 75% del conocimiento y de las supermentes gentes personas y los medios económicos de software y de hardware computación de escala que se llamaría a su disposición es decir tres cuartas partes del conocimiento existente en el mundo acerca de la inteligencia artificial más tarde Microsoft empieza a chuparle y se apodera de eso cuenta Larry Page que en la conversación perdón cuenta Elon Musk que en la conversación con Larry Page en su casa de Palo Alto le llega a preguntar a Larry si él cree que la humanidad va a estar bien a lo que Larry Page le contesta tú lo que eres es un especismo y entonces cuando buscamos la palabra porque yo me he quedado sorprendido que es que significa especismo y eso es siguiente el especismo es una forma de discriminación basada en la pertenencia a una especie no te lo pierdas lo que le cuenta Larry Page lo que le dice Larry Page a Elon Musk es que él es como un elitista que piensa que es la mejor especie del mundo no te lo pierdas entonces entonces a lo que Elon Musk le conoce pero tú debes estar un poco chalao porque tú lo que quieres hacer es apoderarte del ser humano convertirte en Dios y a los que no están contigo en esa creación del Dios divino que eres tú los llamas especismo en el momento en el que Google adquirió DeepMind lo que he contado antes disponía del 75% total del talento y de los medios para la investigación de la inteligencia artificial es decir una sola compañía tenía un casi monopolio acerca de la inteligencia artificial una de las cosas que propone Elon Musk es que la inteligencia artificial se convierta en un entorno de investigación y de uso que no tenga beneficio lo que llaman non-profit ¿por qué? porque él ya conoce eso cuando lo fundó y es la única manera que a través de un código abierto se pueda saber hacia dónde va y hacia dónde dirigirla y qué mod se está usando claro esto no le interesa a Google no le interesa a Microsoft y no le interesa a muchas personas investigadores grandes mentes cuando se les pone la montonada de billetes delante y se les facilita el juego de ser dioses pero esto ocurre con todo por eso hemos de estar alerta vais a ver alguna frase que cuenta Elon Musk que es verdaderamente lúcida ante las preguntas de cómo puede afectar la inteligencia artificial en nuestro día a día Elon Musk dice que nosotros no vamos a sentirla a través del teléfono ni de los ordenadores que ahí no está pero que sí si tuviese que decir algo cuenta lo siguiente la capacidad de escribir muy bien influenciar y convenir y convencer a cualquier persona del mundo creación de textos perfectos profundos hasta con consciencia a unos niveles de velocidad que no hay humano que lo pueda hacer conocimiento que esto ya existe y de hecho la economía de la atención y las redes sociales son una de las mayores fuentes de información para la inteligencia artificial nuestros gustos y disgustos redirigiendo y codirigiendo nuestros pensamientos dándonos una especie de dopamina diaria de refuerzo tanto del enemigo como del amigo control absoluto de un discurso y de los medios de un sistema político de una nación de un estado de una economía así lo cuenta Elon Musk lo que está sucediendo añade es que están enseñando a la inteligencia artificial a como mentir y dice que el verdadero uso dado el estado del ser humano en todo lo que emprende con grandes saltos cuánticos y grandes desastres cuánticos con la ciencia es que tendríamos que crear una inteligencia artificial o desarrollarla para entender por ejemplo que es el universo como funciona en lugar de para controlar a las personas ¿puede una máquina ser emocional o apreciar la belleza? esto puede tener una doble respuesta o triple yo creo que sí lo que ocurre es que son respuestas o preguntas un poco filosóficas porque ¿qué es la belleza? para ti es una cosa para mí es otra pero una inteligencia artificial la puede recrear no solamente la puede recrear la puede recrear y te puede convencer de que es belleza y de hecho en la entrevista muestran varios cuadros hechos por inteligencia artificial entre ellos uno de Vermeer la mujer de la perla si no lo acuerdo mal Elon Musk nos dice y nos da las recomendaciones de esa entrevista que dice creo que nadie debe de creer ni confiar en internet repito creo que nadie debe de creer ni confiar en internet mi idea y aquí de nuevo él entra en ese juego de ser medio de dioses es crear una app hablando de Twitter que sea la mejor de las menos malas no es la más mala la mejor de las menos malas donde pueda fluir la comunicación y la verdad si es que la verdad existe para concluir ante la pregunta otra vez sobre Larry Page el de Google Elon Musk dice que la idea de Larry Page es que toda conciencia atentos a esto porque es brutal debería ser tratada igual ya sea digital o biológica obviamente la biológica no la maneja la digital la controla repito según Elon Musk la idea de Larry Page es que toda conciencia debería ser tratada igual ya sea digital o biológica y claro aquí Elon Musk y yo creo que cualquier persona normal con un dedo de frente estaría en desacuerdo con lo que dice Larry Page y acaba añadiendo sobre todo porque a veces pienso ingenuamente que esa conciencia que esa conciencia puede limitar recortar y apoderarse de la conciencia biológica el impacto en la sociedad de la inteligencia artificial ya ha comenzado esto nos responde ante la pregunta de cuánto cuando nos va a afectar esto y dice el impacto en la sociedad ya ha comenzado en este mismo año y habla del GP de 4 esta famosa cosa del que todo el mundo habla como si fuéramos expertos sobre todo para hacer cosas que nosotros no podemos hacer o que nos cuesta más tiempo hacer pensamos que estamos usando una herramienta y en realidad lo que no entendemos es que la herramienta nos está usando a nosotros en fin queridos os dejo con este extracto de la entrevista si la buscáis ahí la tenéis en original está muy bien me ha gustado mucho es lo más como tantos otros es un tipo peculiar complicado se ha metido en criptos se ha sacado un perro cada vez que hacía un tweet subía el doje otra vez bajaba parece que es pro libertario pero luego es amigo de los chinos tira cohetes igual que tira cohetes fuma petardos en fin mil cosas peculiar pues sí hay gente que es peculiar y hay que escuchar o por lo menos a mí me gusta escuchar y en cuanto a la inteligencia artificial cuando una voz como es la de Elon Musk habla conviene estar atentos para que no nos pille por sorpresa os dejo con este último tercer vídeo que acompaña puede la inteligencia artificial crear consciencia mi respuesta es que sí consciencia economía de la atención inteligencia artificial el control total un abrazo y hasta mañana chao queridos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima